Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes. Aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. Este fin de semana arrancó el campeonato mundial de voleibol en su etapa de grupos. Sin duda, una de las selecciones más fuertes fue Perú, quien logró derrotar a China en su primer partido y se consolidó como uno de los equipos más potentes. Aunque después, las campeonas del mundo, las chinas, despertaron en la contienda para nuevamente entrar a la pelea. Otros equipos que se vieron sólidos fueron Rusia y Turquía, quienes demostraron ser serios aspirantes al título mundial, a diferencia del equipo argentino, que fue una de las grandes decepciones de este fin de semana. Por su parte, la selección mexicana, que comenzó derrotando a Cuba, sufrió parte de escalabros ante Estados Unidos e Italia y ahora estará jugando en el domo de la feria durante esta semana. Los partidos de México serán de martes a jueves, todos a las 17.30 horas, enfrentando a Ruanda, Egipto y Serbia en ese orden. En más notas del Mundial, el sábado, la sede del Auditorio Morelos en la ciudad de Aguascalientes sufrió un problema por las lluvias, ya que en una parte del techo se cayó durante los partidos, provocando que durante algunas horas se suspendiera la actividad en el recinto. Después de corregir el problema, continuó la actividad en los dos grupos. Los bravos de León tuvieron un fin de semana complicado, enfrentando a los tecolotes de los dos Laredos, ya que viernes, sábado y domingo se tuvieron que detener los encuentros por el tema de la lluvia. Sin embargo, la gente la pasó de lo más genial. Aquí mostramos algunos videos. Al final, el triunfo fue para los visitantes. Sin embargo, hay movimientos en los bravos como la llegada de José Cardona, quien dijo esto al llegar a la institución. Me siento muy emocionado, es la primera vez que voy a jugar la Liga Mexicana. Vengo al 100% sano y con ganas de hacer mi trabajo bien. Los Esmeraldas de León tuvieron actividad de pretemporada este fin de semana, derrotando en amistoso al Atlético San Luis 2x0, anotaciones de Ismael Sosa y de Leo Ramos. Además, en la ceremonia del Balón de Oro que se realizó para premiar a los mejores jugadores del clausura 2019, se reconoció al ecuatoriano Ángel Mena, goleador del torneo, como el mejor medio ofensivo de la temporada. Mientras que Nacho Embriz, técnico de la fiera, fue nombrado como el mejor entrenador, venciendo a Miguel Herrera en la votación final. Pues ahí está la información, estén al pendiente de las redes sociales porque vamos a estar regalando pases para los bravos de León. Muchísimas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!